Este paro humanitario no se creó por la situación en Venezuela. Este paro humanitario no se creó por lo que estamos viviendo en Venezuela. Este paro humanitario se creó porque los venezolanos somos la mayor cantidad de personas cruzando la frontera. Cuando tú tienes una masa de personas, un cuarto de millón o más de personas que entre el 2021 y el 2022 han cruzado la frontera y todos son venezolanos, tú tienes un gravísimo problema. Y además se suma a que en efecto en Venezuela hay una situación insostenible. Pero insisto, ¿por qué digo que no se creó por las circunstancias en Venezuela? Serío, vámonos a Nicaragua. En este momento, Nicaragua está pasando cosas peores que en Venezuela. En este momento, la policía sandinista de Daniel Ortega está haciendo lo que hizo el chavismo hace 8, 7, 5 años atrás. En este momento, en Cuba, por ejemplo, que ustedes saben lo que vive Cuba, un balsero cubano lo agarra en aguas internacionales, la guardia costera, o en aguas americanas, y lo deportan. Y en Cuba lo que se vive es tan o más horrible que lo que se vive en Venezuela. Entonces, si no es por lo que pasa en Venezuela, entonces, ¿por qué se entrega el parámetro? Porque tú tienes que controlar la frontera. Y el problema es que, a mi modo de ver, el gobierno, la administración de la Casa Blanca, lo que ha venido es poniendo pañitos calientes. Venezuela debería ser un país decretado como un país de refugiados. Eso es lo primero. Al hacerlo país de refugiados, cada país, bajo la orden de la ONU, debería asignar unos cupos, que es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, unos cupos para atender una determinada cantidad de personas. Si eso se hiciera, estructuralmente, otra sería la realidad para los venezolanos. Pero como no se ha hecho, y Estados Unidos ha venido de error en error en términos del sistema migratorio, porque si no, tú abres los comentarios en este momento y preguntamos, ¿cuánto tiempo tienen esperando para una entrevista de asilo? ¿10 años? ¿8 años? ¿9 años? ¿11 años? ¿Cuánto les ha llegado el TPS? Bueno, a mí no me ha llegado desde principios de mes, es decir, de año. Es decir, el problema del sistema migratorio es básicamente el colapso que tiene el propio sistema. No por los venezolanos, por toda la nacionalidad que quieren llegar hasta acá. Pero, insisto, ¿por qué se le creó a los venezolanos? Porque, número uno, son la mayor nacionalidad ingresando a Estados Unidos. Número dos, es cierto público y notorio que en Venezuela la crisis, la situación a partir de la dictadura es insostenible. Y, por lo tanto, Estados Unidos decidió asignar 24.000 cupos pensando en función a aquellos que en efecto están saliendo desde Venezuela. Le insisto, saliendo de Venezuela. Porque aquellos que están en terceros países ya lo van a pensar dos veces. Si se van a ir o no, porque ahora tienen el filtro de Panamá, de México y de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo influye en todo esto lo que viene ahora en noviembre, las elecciones en medio término? Guau. Bueno, va a influir, pero no va a ser determinante. El problema migratorio es un problema muy grave para los Estados Unidos. Pero el que está pegando mucho más duro al norteamericano es la inflación. El estadounidense vota con el bolsillo. Y si la inflación es la que está pegando más, el costo de la vivienda, el no conseguir incluso repuestos, cosas que no ocurrían, la escasez, el aumento de los precios en los automercados, ese va a ser el elemento fundamental. De hecho, esta noche, Val Demings y Marco Rubio van a tener su primer debate para ver quién se queda con esa curul en el Senado. Y te puedo asegurar que el primer, el principal tema va a ser inflación. Y, por supuesto, van a tocar el tema de la inmigración, porque además ha sido una bandera del Partido Republicano diciendo, hey, irresponsablemente no han hecho las cosas que han tenido que hacer. Tanto así que ayer la secretaria de prensa de Joe Biden, Catherine Jean-Pierre, ella apareció diciendo que lo que está ocurriendo en este momento fue culpa de la administración anterior, de la administración de Trump. Algo que, por cierto, cayó muy mal, porque durante la administración de Trump se redujo un 50% en la cantidad de personas que trataban de ingresar a los Estados Unidos. No solamente eso. Se aplicó el título 42, y ese título 42 fue muy criticado por el presidente Biden y lo acaba el propio presidente Biden de colocarlo para decir, mira, todo aquel que quiera pedir un asilo va a tener que esperar desde el lado mexicano. Que, por cierto, esta es otra cosa. Pudiera ser potencialmente ilegal la medida que tomó Estados Unidos y puede ser peleada ante un tribunal federal en la medida en la que no se le dé el derecho a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo a pedir asilo. Hay que ver qué van a hacer. Eso es un tema que se está discutiendo apenas, que está en desarrollo, porque estoy seguro que dentro de esa cantidad de personas que han ingresado, muchos tienen miedo creíble y un caso de asilo para ser comprobado y para poder ingresar al país. Así que el tema no se acaba con las 24.000 personas que van a poder ingresar o los 24.000 cupos de paro humanitario. El tema pica y se extiende. Sí. Blaymir, preguntaban aquí y yo tenía la pregunta en mente, pero se me fue luego que empezamos a hablar. ¿Por qué no se le otorga a los venezolanos esta calidad de refugiados? ¿Por qué crees tú que no ocurre eso, a pesar de que ha habido solicitudes para que esto se dé? No, solamente eso. 7.1 millones de personas han salido en no más de 15 años de Venezuela y esto ha sido registrado por la Organización Mundial de Migración. ¿Por qué no se otorga? Porque políticamente los países no votan a favor de esa opción porque hay un juego alrededor. Por ejemplo, a Maduro no le conviene que Venezuela sea un país de refugiados y Maduro tiene aún algún tipo de capacidad de acción o de poder con uno que otro país. Para que sean denominados como países de refugiados tiene que haber un consenso internacional. Pero el hecho de que Venezuela, digamos, llegara a ser decretada un país de refugiados no quiere decir de ninguna manera que todos pueden entrar a cualquier país como quieran. El principio del refugio, aunque es un derecho porque yo tengo un derecho humano a resguardar mi vida, ese principio de refugio termina en los límites y las capacidades de atención del país que me recibe. Implícitamente Venezuela es un país de refugiados si no vamos al caso desde Colombia hasta Chile como cada país estableció cuotas y cada país comenzó a recibir y a crear planes especiales por, digamos, por encima de la ley migratoria de esos países crearon y adaptaron programas especiales para venezolanos. Eso no tiene otro nombre. Somos refugiados, aunque ante la ONU no se diga que somos refugiados. Y el mejor ejemplo es que así como Colombia cambió su sistema migratorio para aceptar venezolanos, igual que Chile, pues ahora lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos que está asignando estos 24.000 cupos. Así es. Bueno, Vladi, te agradezco como siempre, como todos los martes conversando con nosotros. Gracias por permitirme esta conversación y bueno, nada, te deseo un feliz martes. Gracias a los amigos que están conectados que han escrito, bueno, aquí está todo el mundo preguntándonos sobre, digamos, temas específicos de todo. Recuerden, hoy se espera, hoy para hoy se espera que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de detalles de lo que va a ser este formulario. Así que pendientes de eso. Fuerte abrazo. Amecita esto rápido antes de que lo vayamos. No, no, démelo, démelo. Importantísimo eso que dices tú, hay que estar muy atentos. Ustedes lo que pueden hacer es lo que yo he recomendado. En internet, uno si consigue la planilla I134. Bájenla, léala, revísenla, convérsela con quien está dispuesto a patrocinarlos para que puedan ir adelantando un poco.